Hoy en canalum.es les hablaremos de la clínica de visión integral cubi y de un nuevo convenio que ha firmado y también les hablaremos de la participación de la universidad de murcia en día tic y en la entrevista del día les hablaremos de dislexia comenzamos bienvenidos a canalum.es hoy vamos a comenzar hablándoles de la clínica cubi la clínica de visión integral de la universidad de murcia una clínica que cuenta con las más modernas técnicas pues bien hoy vamos a hablarles de un convenio que ha firmado para aumentar el número de usuarios la clínica universitaria de visión integral ha firmado un convenio con el club deportivo infante para que casi 300 socios puedan disfrutar de los modernos servicios que ofrece esta clínica oftalmológica ante todo pues una vez más la universidad de murcia se acerca a lo que es el mundo de del deporte como es normal y natural y la firma de este convenio pues supone un paso más entre lo que son las asociaciones deportivas acción deportiva infante y la universidad de murcia en concreto la clínica universitaria de visión integral significa pues una prestación de servicios asistenciales a la misma vez que nos sirve por supuesto para elaborar y promover proyectos de investigación preventajas principalmente la atención a los niños y descuentos sobre las tarifas principales de la clínica de esta manera la clínica de visión integral cubi aumentará aún más su número de usuarios ciertamente el cubi es una de las joyas que tenemos en la universidad de murcia desde el punto de vista asistencial porque es un centro donde se analiza esencialmente los factores de baja visión pero está dirigido por el mundo son que es un prestigioso oftalmólogo nuestro de la universidad y que en su bueno pues en su historial tiene una gran capacidad para no solamente los procesos de baja visión sino también los procesos generales que tienen que ver con 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 el el buen ver no el cubi nace como como una bueno como una estructura que se potencia con la facultad de óptica y optometría junto con los investigadores de oftalmología que tenemos en el hospital reina sofía y en el laif son todo un grupo y un conglomerado de personas que nos permiten proyectar hacia afuera un servicio muy potente yo elijo la universidad de murcia por su amplia oferta de grados yo elijo la universidad de murcia porque aquí puede estudiar el máster más adecuado para mi futuro laboral yo elijo la universidad de murcia por sus instalaciones y yo por sus profesores yo elijo la universidad de murcia y tú y la universidad de murcia ha participado en el evento diatic el día de las tecnologías de la información y de la comunicación un evento que ha tenido lugar en distintos escenarios se lo contamos el auditorio víctor villegas ha acogido la feria diatic el día de las tecnologías de la información y la comunicación la universidad de murcia ha participado activamente en este evento universidad es pionera en tecnología en la región y a nivel nacional e incluso a nivel internacional nosotros estamos participando desde la facultad de informática la facultad de matemáticas ática dicaron nuestro centro de certificación de tecnologías certic y traemos muestra de lo que hacemos en educación también de lo que hacemos en investigación en open access y tendremos dos stands uno aquí en el villegas y el fin de semana tendremos uno en la plaza circular pues con robots con gafas de realidad virtual con simulaciones de laboratorios de física mostraremos lo que la universidad de murcia sabe hacer y porque somos punteros no sólo a nivel regional sino en cruetic a nivel de toda la universidad a nivel nacional y con el banco de santander a través de su red universidad a nivel mundial junto a la celebración de varias mesas redondas en las que la universidad de murcia ha hablado de sus experiencias pioneras en el ámbito tecnológico se ha instalado un stand en los que se ofrecía a los visitantes todo tipo de información ha ido toda la información sobre la forma la oferta educativa de máster de la universidad de murcia pero haciendo hincapié sobre todo en los máster online y en los semipresenciales ya que el público a estas jornadas es principalmente profesorado que ya está trabajando y que no tiene disponibilidad de asistir a nuestros máster presenciales están demandando mucha información sobre todo está teniendo mucho éxito el martel que tenemos de tecnología educativa que se imparte en la facultad de educación cada vez son más los alumnos que se animan a irse de erasmus os damos más detalles si nos centramos en el programa erasmus movilidad y erasmus estudios y erasmus prácticas en todo en conjunto la universidad mueve en torno a unos mil estudiantes para que se vea el impulso que le estamos dando a estos aspectos si comparamos el año 15-16 con lo que va a ocurrir en el 16-17 en el año 2015-16 hemos movido 562 alumnos erasmus estudios y en el 16-17 tenemos tenemos financiado hasta 750 que supone un incremento de un 33% quieres ver tiburones caballitos de mar y decenas de especies de peces y corales puedes hacerlo en el acuario de la universidad de murcia que donde está en el cuartel de artillería disfruta de lo mejor del mar sin salir de tu ciudad visita el acuario de la universidad de murcia y la universidad de murcia destaca entre otras cosas por los cursos moc que realiza que que son se lo contamos brevemente quiero destacar también la de los cursos abiertos masivos en línea los conocidos como moc la universidad de murcia es la segunda universidad española en cuanto a cursos tenemos más de una veintena en la plataforma miriadas y también la segunda en cuanto a número de estudiantes matriculados quiero destacar que hay un curso moc que es el de gestión ya dirección gestión y administración de empresas que tiene el solo más alumnos matriculados que los estudios oficiales de esta universidad en ese curso se han apuntado 33 mil estudiantes y los niveles incluso de certificación porque sabemos que los más todo el mundo no certifica pero incluso no se está aportando una pequeña financiación porque los últimos que hemos hecho hemos conseguido unos ingresos de más de seis mil euros por estos cursos cualquiera sabe que la informática está muy presente en nuestras vidas por eso hemos querido hablar con el decano de la facultad de informática de la universidad de murcia para que nos dé su opinión acerca de la irrupción de las nuevas tecnologías en la sociedad actual de hecho la informática yo diría era el futuro y ahora mismo ya es el presente y tiene pinta de que va a estar durante muchos años con todos nosotros hoy día la informática está presente en cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana todo el mundo llevamos un ordenador en el móvil todo el mundo llevamos un ordenador en el coche todo el mundo básicamente interaccionamos con la informática muchas veces sin ser conscientes de ellos cualquier sistema de control de transporte público cualquier sistema de control de aerolíneas cualquier incluso hoy día aquí la propia la propia facultad y la propia universidad de murcia pues hay un montonazo de aplicaciones un montonazo de servicios que están totalmente informatizados y el viernes pasado el profesor de la universidad de murcia josé ruiz nos hablaba en ciencia un mira lo que te digo de sus últimas investigaciones de su trayectoria académica pues bien si no tuvieron la oportunidad de ver el programa nosotros les mostramos un trocito si tuviéramos que rotular la aportación de su grupo de trabajo a este campo que destacaríamos bueno lo que nosotros hacemos es el lo que los médicos llaman química o sí lo que sea investigación básica nosotros no somos médicos no somos biólogos en nuestro grupo casi todos somos químicos si es cierto que tenemos un biólogo pero la mayoría somos químicos y no tenemos trato directo ni con pacientes por ejemplo eso lo hacen en hospitales estamos muy lejos digamos estamos como al principio de la cadena desde que se descubre una nueva molécula interesante hasta que se lleva al mercado pueden pasar 15 años de investigación perfectamente y investigación costosa que no es sencilla no económica entonces estamos como digamos al principio de la cadena pero si no suje esa esa molécula nunca llegará al final al uso clínico y ahora les vamos a hablar de una nueva exposición en la universidad de murcia se llama los grupos invisibles este trabajo pretende promover la integración social y visibilidad con personas de capacidades diversas en esta instalación cuatro imágenes creadas por personas con capacidades mentales diversas recogen y arropan a las siluetas transparentes realizadas para esta ocasión por el que suscribe el proyecto se combina en un espacio el paradigma de la cultura la universidad estas siluetas transparentes no tocan el suelo flotan en el aire invisibles para el que no quiere mirar en contraste con las imágenes que por su colorido y localización se empoderan de la instalación la utilización del arte como vehículo es una herramienta idónea para conseguir esta visibilidad tan necesaria para la integración social de estos grupos invisibles esta exposición ha sido realizada por los participantes del taller de imaginación bajo la dirección artística de carlos menéndez continuamos en canalo m punto es y vamos a hablarles de un curso de un imar muy interesante que trata el tema de la dislexia dislexia aspectos psicoeducativos y tenemos aquí para que nos nos lo cuente pues aquí mejor nos puede explicar de qué va el curso que es jose luis gonzález el director muy buenas jose luis hola bueno lo primero que es la dislexia porque mucha gente que no sabe exactamente sabemos que es una enfermedad pero no sabemos una patología pero no sabemos exactamente muchas veces que es bueno la dislexia nosotros lo vamos a tratar desde el aspecto educativo la dislexia es en realidad una dificultad específica del aprendizaje lo que es bueno la dislexia es la dislexia es la dislexia con los que tienen problemas son con las palabras la ortografía y la decodificación y bueno y con la lectura entonces digamos que tienen problemas con la exactitud lectura la y la fluidez y digamos también que de comprensión entonces pero lo que sí quiero aclarar es que los dislexia no tienen ningún tipo de trastorno sensorial ni lesiones neurológicas y su capacidad intelectual intelectual es normal, incluso puede ser alta. Y no es que tampoco hayan tenido oportunidades educativas peores que los demás, ni hayan estado en un ambiente socioeconómico de privación, sino que a pesar de todo esto, pues son dislésicos. Pero quiero decir que para que la gente de los neófitos se hagan una idea, hay personas muy famosas y muy relevantes, como podría nombrar muchas, como Einstein, Picasso, Bill Gates, Lennon, que son dislésicos y a la prueba me remito que no hay ningún problema por ser dislésicos. Obviamente esa dificultad de aprendizaje tiene que tener un tratamiento psicopedagógico y un refuerzo educativo, pero sin más. ¿Cómo se distingue un niño, cómo nos daríamos cuenta de que nuestro hijo, por ejemplo, tiene dislexia en edades tempranas? Pues, bueno, pues hay cosas que si llaman la atención pueden ser indicadores, como tener problemas con las rimas, aspectos en la memoria a corto y largo plazo, aspectos como la orientación y pueden tener problemas, podemos notar que tienen problemas al nombrar los colores, la letra, los números, pero bueno, podemos notar eso y que no sean dislésicos. Pero a ver, problemas, a ver, como por ejemplo, los colores que los confundan o... O que no sepan nombrarlos, principalmente que no sepan nombrarlos, pero siempre hay un equipo de orientación que es el que tiene que atender a ese niño y establecer si de verdad tiene dislexia y si necesita algún tipo de refuerzo educativo. Entiendo, por tanto, que el lugar en el que se suele diagnosticar, los niños entran tan pronto al cole y en las guarderías también hay psicólogas y psicopedagogas, es en estos centros educativos donde... En las edades tempranas, sobre todo en la educación infantil, es donde se detectan, se suelen detectar los problemas, pero hay veces que... hay veces que encontramos dislésicos que no se detectan porque tienen una capacidad intelectual alta y hacen que eso no se note porque potencian otras habilidades que tienen. Nosotros lo que tenemos que hacer, entiendo yo, es en los alumnos dislésicos encontrar sus puntos fuertes. Uno de los... el tema fundamental del curso es este, ¿no? ¿Cómo el aspecto psicoeducativo de la dislexia? Cuéntanos un poquito los contenidos específicos del curso. Sí, bueno, pues... Obviamente está dirigido, lo vemos desde la parte educativa, entonces vamos a contar, vamos a contar con varias psicólogas que nos hablarán de lo que es el diagnóstico neuropsicológico de la dislexia, de estudios psicopedagógicos de casos determinados. También vamos a contar en el curso con doña Ana Millán, que es la directora general de Atención a la Diversidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para que nos explique desde la comunidad autónoma, desde la Consejería de Educación, cómo se trabaja en este campo de la dislexia. También de aquí, de la universidad, vamos a contar con varios profesores que nos van a... porque nosotros vamos a dirigir el curso tanto a estudiantes, como a profesionales educativos, como a las familias. Entonces, hay varios profesores, como doña Encarnación Hernández o el doctor José Antonio Rabadán, que intentarán ver las dificultades de aprendizaje que tienen esos alumnos con dislexia. Incluso hay un taller práctico donde se ve la intervención que tienen que hacer los profesionales educativos dentro del aula. Obviamente, no quiero pasar por alto que la comunidad autónoma es la única comunidad autónoma donde hay un equipo específico de dificultades de aprendizaje. Y su director, que es don Lorenzo Antonio Hernández Payarés, pues también participa y entonces nos hablará de lo que es la educación inclusiva de los alumnos con dislexia. Cómo hay que tratarlos en el aula y cómo hay que hacer esa educación para que sea inclusiva. También nos hemos querido que participe Mariano Cegarra, que es un conocido narrador oral de aquí de la región y que nos hará un taller práctico de cómo el cuento puede ser una herramienta que nos puede ser útil en el tratamiento de la dislexia porque él tiene mucha experiencia en este campo. Y como le he dicho antes, nos dirigimos también a las familias porque creemos que es importante porque las familias lo que tienen que aportar es un apoyo emocional y nunca yo creo que perder la esperanza de que pueden mejorar los niños con dislexia. Y una de las cosas que yo creo que hay que destacar es que hay que fomentar el asociacionismo entre las familias con hijos dislexicos, porque se pueden ayudar, pueden encontrar contenidos. Por eso vamos a contar con doña Gloria García, que es la psicóloga de Addisburg. Addisburg es la asociación de dislexia y otras dificultades de aprendizaje de la región de Murcia. Y entonces, para que nos aporte la visión de la dislexia desde la familia. Entonces, principalmente el curso es así, bueno, el curso es en Jumilla y como suele ser en estos cursos de verano de la Universidad del Mar, pues también hay una parte que es conocer un poco Jumilla. Tenemos una visita guiada muy interesante por Jumilla. Pero bueno, básicamente es eso. La familia, como he dicho, considero que es muy importante. Aparte, el niño tiene que ver dentro de la familia que hay un modelo de lector para que vea que se lee. Hay que trabajar, yo entiendo que, por ejemplo, en cómics y poesía, porque puede ser... Y luego, que las familias no pierdan esa esperanza que he dicho antes, utilizar un tipo de tecnología que hoy en día está al alcance de todo el mundo, los conversores de texto en audio. Y a veces ocurre que los padres y las madres se estresan con el tiempo y las tareas que tienen que hacer sus hijos y, bueno, pues todo esto se va a ver también. Porque yo creo que la iglesia hay que trabajarla desde el desarrollar desde la parte lingüística, la cognitiva y también la afectiva social. Decías que los padres nos estresamos. La verdad que últimamente... Siempre. ...vivimos estresados. Padres, estresamos a los hijos, ¿verdad? Y vivimos en un estrés constante y no admitimos la diferencia. O nos cuesta trabajo porque requiere más esfuerzo, más trabajo y ahora tenemos mucho que hacer. Mucho por el trabajo y por el modelo de vida que llevamos ahora, ¿no? Sí, bueno, pero en este caso, si tú tienes un hijo de ilésico, lo que tienes que intentar es que principalmente, bueno, aparte de lo que es el apoyo, el refuerzo educativo, lo que tienes que intentar es que no... ese problema, por así decirlo, que no le genere ansiedad. Porque la ansiedad lo único que va a generar es posteriormente miedos, que no tenga frustración porque igual se va a sentir diferente. Y lo que hay que intentar es que tenga potenciar el deseo que él quiera comunicarse y que quiera escuchar a quien habla y entenderlo. Entonces, la labor de la familia es muy importante. Siempre es importante, pero en este caso, pues, más porque vamos a necesitar apoyarlo en las tareas del colegio normal, pero también en ese apoyo emocional que antes he dicho. Y muy importante, no perder nunca la esperanza porque siempre se puede mejorar con este tipo de dificultades de aprendizaje. Y luego, pues, como decías tú, dedicar el tiempo a los hijos, que al final el mejor trabajo que todos haremos en nuestra vida... Por supuesto. Es verdad, es en nuestros hijos. Yo siempre lo digo, que es el mejor trabajo que tengo y que tendré. Aunque a veces sea más duro unos días que otros, ¿no? Pero es el mejor. Y hacerles sentir a nuestros hijos que son especiales, tal cual son, porque todos tenemos alguna diferencia, sea de dislexia o de... y tenemos que admitirnos y ayudarles a ser mejores. A ser mejores y a sentirse bien con ellos, ¿no? Sí, bueno, es cierto, y yo lo entiendo así, que los triunfos de los hijos se viven como propios. Esto es... pero, y no lo digo yo, los niños y las niñas con dislexia, aparte, son especiales, son diferentes, porque son más emocionalmente, son más positivos. Entonces, yo entiendo que las familias, por ejemplo, pues sientan esa desazón porque... pero es que hay que estar por encima de eso. Y tú sabes que estás realizando un trabajo, al margen del trabajo que están haciendo los profesionales educativos, estás haciendo un trabajo que a la larga vas a ver tu fruto y que tú mismo en ese momento, a veces los avances son lentos y los problemas son muchos. Pero todo al final hay que verlo en positivo y trabajar sin descanso y ver que al final tú vas a tener el resultado, vas a ver el resultado de tu trabajo. Y al final son tus hijos, son tus hijos. Y tú vas a disfrutar de ellos siempre, sea con... tengan el problema que tengan. Yo creo que a las familias, en este sentido, hay que apoyarlas bastante y ver la labor que realizan. El curso, decías que se va a realizar en Jumilla, ¿dónde? ¿Físicamente? El curso se va a realizar en Jumilla los días 3, 4 y 5 de julio en el Centro Sociocultural Roquebaños. Y decías que, aparte de dar el curso sobre la dislexia, les va a dar ahí a los participantes, pues un momento de ocio, de conocimiento de Jumilla. No sé si también compaso para ver los vinos de Jumilla tan famosos y queridos por todo el mundo o no. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues siempre en Jumilla siempre el vino es muy importante, obviamente. Pero aparte del vino, porque a lo largo del año hay muchas actividades en las que el centro es el vino, hay ferias de vino, hay vino con música, las fiestas de la vendimia. Pero bueno, que visitar en Jumilla una bodega es lo más sencillo del mundo y prácticamente todo el mundo lo ha hecho. Nosotros, además de esto, lo que vamos a hacer es mostrar dos cosas que a mi juicio son muy importantes, muy bonitas y muy relevantes en la ciudad de Jumilla. Por un lado está el Museo Etnográfico y de Ciencias de la Naturaleza de Jumilla, que bueno, que no voy a decir que sea desconocido, de hecho es uno de los museos más visitados de la región de Murcia, porque tiene conjugados partes. La parte etnográfica, que también hay cosas del vino, la vida tradicional del vino, pero luego hay una... lo que es la Ciencia de la Naturaleza es un museo que yo diría que es casi único en la región. Tenemos las huellas de animales prehistóricos, hay una exposición permanente de mariposas impresionante, que yo creo que hay no... Bueno, que a lo mejor en la visita a Jumilla, que se suele hacer en busca del vino, pues esto no se deja aparte. Y aquí lo vamos a mostrar, tenemos al director del museo a nuestra disposición, se ha ofrecido muy gentilmente. Y por otra parte, tenemos un magnífico teatro, el Teatro Vico, que prácticamente, porque es del mismo arquitecto, que es el Romea de Murcia, es prácticamente el Romea en pequeño, con las peculiaridades, pero es un gran teatro, tiene un... se rehabilitó en su día, tiene un gran escenario, y yo creo que esas dos cosas van a ser muy del gusto de los participantes en el curso. Entonces, tenemos como un dos por uno, aprendizaje y ocio junto. Exacto. Recordamos, en la web de Unimar, que es www.um.es barra Unimar, este curso que se llama Dislexia, aspecto psicoeducativo, recordamos las fechas, José Luis. 3, 4 y 5 de julio. De julio. Tienen tiempo de apuntarse el precio, creo que eran 65 euros, el precio genérico... El precio para los alumnos de la Universidad de Murcia y de la Politécnica del Cartagena son 65 euros. Y el externo creo que son 10 euros más. Y el externo creo que son 85, sí. Sí, o 20 euros más. Un curso interesantísimo, mil gracias, José Luis, por estar con nosotros. A vosotros, muchas gracias. Ya sabéis, si queréis aprender sobre la dislexia profesionales, pues, del ámbito de la educación, la logopedia, la pedagogía, la psicología, familias o personas que estén interesadas en este tema, pues ya sabéis que podéis hacer este curso, que entréis en la web y tenéis toda la información. Y además, conoces Jumilla, que oye... Siempre... Que siempre viene bien, ¿no? Siempre viene bien. Claro que sí. Y se van a ir muy contentos. Y se van a ir muy contentos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, José Luis. A ti, a ti. A lo mejor nosotros también nos animamos. Seguramente. Porque el tema es interesante y el ocio también es interesante. Muy bien, me alegro. Y es un plan de julio maravilloso, ¿no? Yo creo que sí, anímate. Pues sí, si tengo yo en esta agenda que tengo yo de vida tan ajetreada, si tengo... Esa mañana la tenemos un poco bien, mi compañero Guillermo y yo nos vamos a Jumilla. Estupendo. A que nos enseñéis sobre dislexia y luego nos vamos a ver un poquito Jumilla. Mil gracias, José Luis. A ti, gracias. Ya sabéis, en www.um.es barra Unimar. Este curso y todos los que queréis de la Universidad Internacional del Mar. Es una oportunidad maravillosa para aprender de temas que, bueno, son muy variados. Y recordad que no es necesario ser universitario para formar parte y apuntarse a estos cursos. Que cualquier persona, como dice en el anuncio y mi madre, también puede apuntarse. Y dice una alumna, pues sí, pues sí. Se puede apuntar cualquiera. Así que, eso. El curso Unimar. Apuntaos, que os va a encantar. Nosotros ponemos mañana aquí en canalom.es. Que paséis un estupendísimo día.